Estamos en la calle Gastón Fernando del Igne, los residentes de acá pues han tenido que hacer un hoyo para destapar un registro. Dicen que ha llamado en innumerables ocasiones al ayuntamiento municipal y este pues no resuelve, no hace lo que tiene que hacer. ¿Usted ha tenido que invertir de su propio recurso? Claro que sí, para poder resolverlo. Pero no hay registro, usted lo está haciendo ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? No sé, pero ahora que yo soy quien estoy resolviendo con el registro porque esto estaba bien, que no se podía, la gente se me estaba yendo. O sea, los baños no descargan bien. No, no descargan para nada. Y cuando ustedes llaman al ayuntamiento, ¿qué le dicen? No, yo lo que, que uno resuelva, que uno resuelva porque si uno no resuelve, imagínese. ¿Cuándo abrieron ustedes ese hoyo? Ayer. Yo lo abierto por varias ocasiones y siempre está tapado, porque es el tubo mayor que está tapado. Estoy tratando ahora de meterle, ellos van a venir el camión ahora, que ellos tienen, para meterle la manguera, a ver si así podemos resolverlo. Pero es un peligro si ellos no vienen y resuelven eso. Eso es peligro, no, peligroso eso. Porque las calles no hay, está oscura. Claro que sí. Mira lo que tuve yo que poner para evitar los accidentes. Y aún así podría sorprender a cualquier persona. Así es. ¿Usted le notificó a alguna persona del ayuntamiento para supervisar estos trabajos? Ellos vinieron, ellos estuvieron por aquí. Estuvieron, yo no sé si son de Inapa, una camioneta blanca viniendo. ¿Cuál es su nombre? Lorenzo Sánchez. ¿Y ustedes como propietarios de esta cafetería aquí le afecta mucho esa situación? Claro que sí, claro. Eso afecta y además queremos el alumbrado, que aquí no hay, la lámpara de ahí no sirve, hace mucho que no sirve. Y no vienen, a cada rato lo denunciamos eso y no vienen a arreglar la lámpara. Necesitamos el alumbrado por los atracos que pasan, a cada rato le arrebatan un celular a la gente. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes así a oscura? Oh, tenemos cinco años aquí y nunca han venido a arreglar esa lámpara, entonces ya usted sabe. ¿Y usted qué puede decir? Lo mismo, mucho atracos, aquí han quitado tres celulares, aquí mismo nada más, a las nueve de la noche. Porque no hay alumbrado. Ya no hay lunes, necesitamos que nos arreglen todas esas luces por aquí, ninguna siluja. Bueno, aparte del problema que tienen con el registro, también está la falta de iluminación acá en la calle Gastón Fernando del Igne. Me dicen algunos residentes que se han registrado algunos atracos y esperan que las autoridades correspondientes intervengan y solucionen este problema. Por ejemplo, si podemos observar ahí, hay un nacional haitiano quien es que está trabajando, sacando los desechos, tratando de destapar sin ningún tipo de protección y está sometido a cualquier tipo de contaminación. ¿Qué dice usted? Que venga ahora mismo a detaparece, porque nosotros ya estamos llamando, llamando, ellos no llegan, porque ya la gente está descansada, la gente se cayó ahí ahorita, ahorita se cayó un muchacho ahí y no venga. Ninguno de ellos no sabe, no sabe. Ellos tienen que venir ahora mismo con un camión para detaparece, porque ya el pueblo ya está cansado, ya. ¿Usted está trabajando así, sin ningún tipo? Estamos ahí, día noche, estamos ahí, abajo la lluvia, estamos ahí. Ya, ya, ahorita me cayó uno ahí, en esos hoyos, estoy cogiendo lucha ahí, yo solo ahí, imagínese. Y güey no tiene quien le escriba. Mucha gente dice, los que viven en el interior del país, fuera del país, dicen, yo este año no voy para el patio. Para la... Gracias. ... ... Gracias.